bienvenidos a este primer juego del destierro están aquí porque sus equipos decidieron que ustedes tienen que volver a casa pero en este caso la isla les dará una revancha aquí se van a enfrentar entre ustedes buscando ganar esto el brazalete del retorno que lleva la insignia del hierro símbolo de tenacidad y resistencia es justo lo que ustedes necesitan si quieren volver a luchar por el sueño de ser el ganador de la isla quien porte este brazalete podrá reingresar a la competencia y podrá hacerlo al equipo que él o ella elijan además no podrá ser eliminado en el primer juicio después de su retorno he sido claro guerreros señor sí claro muy claro hoy no sólo competirán por esto quien quede en último lugar en este juego tendrá que abandonar definitivamente la isla será eliminado y tendrá que volver a casa los demás quedarán en playa destierro por un tiempo más todos los demás no ¡Gracias!